Te quiero y te de querer, nadie me lo ha de impedir Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Porque el amor tiene una cosa, cosa bonita Ya no siento el cariño de tu duro corazón Será que la cosa bonita no entra en tu pecho Será que la cosa bonita no entra en tu pecho Sangre española, corren tus venas Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Cantar, bailar, darse un besito, esa es la vida Yo soy mis queñito, tintiño yo soy Yo soy mis queñito, tintiño yo soy Me siento orgulloso de ser lo que soy Me siento orgulloso de ser lo que soy Yo no soy de aquí, soy Valle Grandino Yo no soy de aquí, soy Valle Grandino Cuiden a sus hijas, soy Toro Dañino Cuiden a sus hijas, soy Toro Dañino Amigos, bienvenidos a este mi primer video Bueno, para los que no me conocen Mi nombre es Rolando Quinteros Vega Bueno, ya estoy dentro de la música 45 años Mucho tiempo practicando con la música nacional Muchos me conocen Entonces ya vamos a estar en contacto con todos ustedes, ¿no? Y vamos a ir avanzando poquito a poco Para las personas que quisieran también pedirme algunos temitas De la música Valle Grandino O cualquier otro temita Dentro de la música nacional Estaremos complaciéndoles, ¿no? Vamos a enseñarles a tocar algo de guitarra Estas notas simples Esta es la tonalidad de Do Mayor Son tres pisadas, nada más Estaremos indicándoles cómo son las pisadas Entonces ya hemos cantado una cuequita Como también un carnavalito Entonces vamos a ir profundizando Para que usted pueda aprender a tocar guitarra fácil Para principiantes O para aquellas personas también que quisieran ya Que sepan tocar guitarra, no hay problema Pero inicialmente Inicialmente vamos a enseñarles Que esta tonalidad es Do Mayor Esta pisada que estoy haciendo Do, ¿no? El dedo índice viene a la segunda cuerda Primer traste El dedo del centro Viene a la tercera O cuarta cuerda Y a la quinta cuerda Viene también el dedo Como decimos El de compromiso, ¿no? De echar los anillos Ahí viene Seguidito Fa Mayor Este con un traste del dedo Apoyando así Para que suene de esta manera Entonces Tenemos preparado En un papelito Seguramente ustedes lo van a ver ya Las notas que están configurándose Con un lapicerito ¿Dónde va a pisar? ¿Cómo va a ser la pisada de Fa Mayor? Sería la pisada Fa Mayor Vayan fijándose En la configuración que hemos hecho Luego sería la pisada Sol Mayor Sol Sol Mayor Pisando la primera cuerda Tercer traste Luego el dedo índice Ahí a la quinta cuerda Y a la sexta cuerda Este dedo de acá, ¿no? Ahí, así Así tiene que sonar La guitarra Cuando está bien pisadito Luego vuelve Do Lo único que hace es levantar esto Y pisar esto ahí Para la pisada de Fa Mayor Sería Ahora los rasgueos Para Carnaval Traten de tapar siempre Con esta parte de acá Ahí, así Con un apoyo Si no pudiera Por lo menos haga este intento Ya cuando vaya practicando Este, el apoyo Con esta parte de aquí Del dedo, ¿no? Esta es una forma De hacer el rasgueo Para el carnaval Pero también hay otra forma Un poquito más complicada Y eso lo van a ir aprendiendo A medida A medida Que ustedes vayan practicando Pero siempre Primero Practiquen así Que suene Clarito Do Fa Sol Do Fa Sol En principio Cuesta Apoyar los dedos ¿No? A veces que la guitarra No suene con toda esa claridad Pero vamos a seguir intentando Vamos a seguir practicando Para que ya Usted pueda Hacer, digamos Más Sea más práctico En realidad, ¿no? Ahí 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 En principio En principio cuesta Cuesta bastante Duelen los dedos Especialmente estas partes de acá Duele bastante Los dos, tres días Que usted va practicando Va a doler Pero con el tiempo Se acostumbra Y ya prácticamente No le va a doler Absolutamente nada Todo un principio Siempre es Un poquito complicado Pero vaya practicando Así Do Fa Sol Do Do Fa Sol Do Esa es la práctica Que tiene que hacer A diario A diario Que vaya acostumbrándose Luego ya Cuando domine bien La pizarra Y se la ha memorizado Yo no soy de aquí Soy de Valle Grande Yo no soy de aquí Soy de Valle Grande Yo soy el que tiene Los siete grandes Yo soy el que tiene Los siete grandes Así listo, ¿no? Luego ya vamos a ir avanzando A otras tonalidades Iguales son las tonalidades Menores Por ejemplo Mi Mi menor Sol Ya saben, digamos Mi Sol Se Igual entra Do La familia de mi menor Entonces Esta primera parte Vamos a dejarlos ahí Que vayan practicando En la próxima clase Ya les vamos a enseñar Prácticamente Igual Con estas notas De mi menor Unos calullos Unas cuecas Unos guaiños La música nacional Es amplia Así que Primeramente Ahora sí Hemos empezado Con todo, ¿no? Luego vienen también Otras notas Re La Igual Mi mayor Cuando yo por primera vez Aprendí a tocar guitarra Primeramente aprendí Esta nota La mayor Re Mi mayor Mi mayor Simplemente se difiere De que usted levante este dedo Y se convierte en mi menor Apoya este dedo Y se convierte en Mi mayor Es la diferencia Daría el sonido Vamos a ir ya avanzando eso En la próxima clase Bueno amigos Espero que les haya gustado Y Pratíquenlo Y Mañana Vamos a ir avanzando Con las otras tonalidades Y Notas menores Vamos a ir cantando Los bañitos Los cabullos Y las cuecas Bueno amigos Y que sea hasta la próxima oportunidad Música Música Gracias por ver el video.